Oremos a la luz de la Palabra. La Palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instruyense y amonéstense con toda sabiduría. Canten agradecidos himnos y cánticos inspirados. Meditación del Evangelio con Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, Obispo de la Diócesis de San José del Guaviare. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Meditemos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versos 29 a 39. Al salir de la sinagoga de Cafarnaún, fue Jesús, acompañado de Santiago y Juan, a la casa de Simón y de Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, y le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando se puso el sol, empezaron a traerle todos los enfermos y los afligidos por el demonio. Toda la población estaba reunida a la puerta de la casa, y él curó a muchos que sufrían de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque sabían quién era él. Por la mañana, muy de madrugada, se levantó y se fue a un lugar despoblado, y allá se puso a orar. Simón y los que estaban con él salieron en busca de Jesús, y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Pero él les dijo, vamos a otra parte, a los pueblos cercanos para predicar también allá, porque para esto he venido. Y recorrió toda la Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios Padre nuestro, nos cuesta aceptar el dolor y la enfermedad. Sabemos que no te complaces en la enfermedad ni en la muerte de tus hijos, pues nos creaste para la vida. Sabemos que no son ellas un desquite tuyo por nuestras faltas, aunque no pocas veces enfermedad y dolor son oportunidad para volver a ti. Sin embargo, estas situaciones ponen ante nuestros ojos la limitación y fragilidad de que estamos revestidos, y muchos te reclaman y se revelan ante tu aparente silencio e indiferencia. Tu Hijo Jesús se vistió de nuestra limitación y fragilidad, y sin embargo tampoco Él nos explicó el sentido del sufrimiento y de la enfermedad. Pero al hacerse hombre lo asumió. Se hizo solidario con el hombre doliente, cargó sobre sí nuestras enfermedades y por sus heridas y su dolor hemos sido curados. Nos mostró que el dolor puede ser redentor y que puede unirse a sus padecimientos por la salvación del mundo. Hoy, Padre Santo, se habla mucho, quizás demasiado, de sanidad, de bienestar y de prosperidad, y aún muchas comunidades cristianas han entrado en este discurso de moda. Por supuesto que no es malo pedirte que nos sanes o que nos alivies las cargas de la vida, pero con tu Santo Espíritu recuérdanos siempre, Padre, que la vida, toda vida, tiene una cuota de cruz, y que aunque la ciencia avance en la elaboración de fármacos y procedimientos que alarguen la vida y reduzcan el dolor y el sufrimiento y la enfermedad, estas son un componente del ser humano en su actual condición que no se puede erradicar del todo en nuestra condición peregrina. A muchos enfermos del cuerpo, de la mente y del espíritu curó tu Hijo Jesús. Sin embargo, estuvo muy lejos de erradicar esos males en la humanidad de su tiempo. Además, aquellos a quienes curó, seguramente con el tiempo volvieron a enfermar y murieron. Pero esas curaciones y liberaciones que realizó eran signo de lo que sería la vida bienaventurada, dominada por el reinado de Dios. Esos milagros nos aseguran que cuando el reino definitivamente llegue sobre nosotros, una intervención divina erradicará el dolor, la enfermedad y la mismísima muerte. Ayúdanos, Padre, para que como Cristo abracemos la cruz en vez de maldecirla y con el poeta Verdaguer tengamos la convicción de que no hay cristianos sin cruz. A mi corazón llamaron. Corrí a abrir con vida y alma. Bebo en la puerta mi amor con una cruz que me espanta. Pasad, si os place, Señor. Pasad, que esta es vuestra casa. Si solo una choza es, haced de ella un alcázar. Y haciendo mi noche día, Jesús entró en mi morada, pero al entrar en mi pecho, dejó la cruz en mi espalda. A todos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por tus caminos van mis pies y no me detendré. Yo te sé.